... ...desde el centro del país. Cuachetá como municipio a mí me parece un pueblo muy bonito, o sea, porque realmente es un pueblo muy calmado, es muy... donde no ha llegado tampoco mucho la... como la violencia ni nada de eso, sino tú puedes salir a medianoche, caminar por el pueblo y nadie le va a decir nada. Su sello es la minería. Cuachetá cuenta con uno de los recursos más grandes de carbón coquizable y de mejor calidad de todo Colombia. Se calcula que el 80% del carbón siderúrgico que Colombia exporta está bajo estas, las montañas de Cuachetá. Por la magnitud de la producción que en su mejor momento ha alcanzado los 2 millones de toneladas anuales y por tratarse de una minería bajo tierra, el gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y Energía está observando con detenimiento esta zona, como punto de referencia para el desarrollo de las exigencias y retos de la denominada seguridad minera, un tema que ha dejado exitosas experiencias. En estos predios se encuentra la mina Casablanca. Se calcula que por este túnel están saliendo cada mes 16.000 toneladas de carbón. En la operación de esta mina reina un concepto que se inculca en la mente de cada operario. Primero la vida. Primero la seguridad de los trabajadores, antes que cualquier otro desarrollo, no se debe escatimar en inversión en la protección de la vida. Por eso, la seguridad minera no comienza solo a la entrada del túnel, sino en el proceso de selección de personal. Buenos días, doctor. Hermancito, bienvenido. ¿Ha tenido accidentes? Cada aspirante es entrevistado desde el punto de vista laboral y psicológico. Luego se pasa al examen médico. Y le hacemos un examen exhaustivo, con énfasis en la labor que vaya a desarrollar. Y obviamente acompañado de unos exámenes paraclínicos que van a acentuar aún más que este paciente sea idóneo para desarrollar la labor. En total se realizan hasta cinco exámenes por seguridad. Espirometrías, audiometrías, bisometrías, rayos X de tórax. Hacemos énfasis en el examen osteomuscular según la labor. Una vez contratado el trabajador, se le siguen haciendo exámenes físicos y médicos periódicos, al menos una vez cada año. Y han sido exitosos, nos ha ido muy bien. El paciente ya en este momento, él quiere asistir a su examen periódico. Inclusive nos pregunta, ¿cuándo es la cita? ¿Cuándo me toca a mí? Una vez garantizado el estado de salud del minero, se le entrega la dotación correspondiente que incluye el uniforme, el casco con su lámpara, los guantes, protección auditiva y, por supuesto, el respirador. Antes de entrar al túnel, se les entrega a los mineros, por parejas, este aparato, el multidetector de gases, que garantiza la detección de cualquier alteración en la atmósfera dentro del túnel, que pueda ser una amenaza. Una vez encendida la lámpara del casco, comienzan las labores para más de 100 mineros de cada uno de los tres turnos diarios. Casablanca es la mina subterránea de explotación de carbón siderúrgico más grande de Colombia. El túnel Casablanca está construido todo en roca, sostenido en un arco de una sección de 12.5 metros cuadrados, de tres piezas. Adicional a eso, nosotros manejamos la tubería de aire comprimido en 8 pulgadas, tubo de albeños, y ingresamos tubería de 3 pulgadas para la operación de la mina en los procesos de perforación en húmedo, que es una de las medidas de seguridad establecidas para el control de polvo y de la polución que se va a generar en las operaciones de la mina. Las especificaciones técnicas se realizan para cumplir con las normas dictadas por el Ministerio de Minas y Energía en cuanto a los elementos más críticos y de...